Soy un río desbordado Soy un mar que está agitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto Me robó tu corazón Y me quede aquí destinando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Te lo diré Un ciego voy y yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Ay corazón Soy el sueño que te envuelve Soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo De manera diferente Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con cerdura y fe yo me entregaré Y si me das tu amor No te fallaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré No me quedaré No me quedaré No me quedaré Te lo daré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Te lo daré Me quedaré Me quedaré aquí Destilando amor Destilando amor No quiero mamacita Si tú sabes que yo puedo enamorarte Que yo puedo consolarte Y no dudes de este amor Me quedaré aquí Destilando amor No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijera que algún tonto Me robó tu corazón Y me dejó aquí Destilando amor Me quedaré aquí Destilando amor Y me quedaré aquí Destilando amor Como un ciego Yo te seguiré Destilando amor Destilando amor Te lo daré Destilando amor